gente cómo les va bienvenido otro vídeo en el canal miren lo que nos mandó la gente de bsg vamos a hacer un hermoso review un unboxing y les cuento también que me mandaron un mate posiblemente lo hayan visto en el otro vídeo también porque nos mandaron un kit de teclas con verde zumo o lo van a ver próximamente vamos a ver que subimos primero pero la cosa que nos mandaron este sacudete bueno muévete qué sé yo este hermoso auricular que les cuento que nunca probé ninguno con vibración no recuerdo haber probado ninguno así que la primera experiencia la voy a tener con el bsg gente muchas gracias a la gente de bsg por mandarnos esto por mandarnos esto muchas gracias por confiar en sumo para mí es una alegría inconmensurada porque eso significa que alguien le gusta el trabajo que hacemos acá así que es poderosísimo en la alegría que tuve cuando lo recibí así que es pura satisfacción después de tantos años de trabajo que empiecen a enviar cosas es una satisfacción para mí gente vamos a ver el auricular sito de cerca dale vamos bueno y obviamente le tenemos que hacer el unboxing al mate así lo vemos bueno gente a ver vamos a cortarlo por acá y vamos a ver esta preciosidad no sé si la corte bien si la corte raspe un poquito pero corte bueno señores miren qué belleza el mate de bsg muy muy bonito muy lindo esto es un pequeño detalle muy lindo este lo vamos a tener que a ver si lo puedo sacar para el costado porque claro como está trabado arriba ahí está perfecto señores ahí está más que lindo bueno miren qué bonito la verdad que una artesanía hermosa tiene acá una linda pintura esto venía con un porque por ahí un poquitín de tierra volante al packaging pero está buenísimo miren qué bonita artesanía nada muy lindo y muy bien pintado bueno voy a tener que este curarlo y próximamente tomaremos unos mates con este hermoso regalo de la gente de bsg ahora sí y bueno y obviamente les agradezco muchísimo ahora sí pasamos al vehículo listos señores tenemos abierto este shake 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 sacamos todo bueno vino completo la caja no tiene más nada está completamente vacía para este hermoso vehicular lo sacamos por ahí con el packaging siempre perdón siempre como el que se ve de muy linda calidad o qué lindo se ve espectacular me encantó pero si tiene corte acá para poder si señores así sacó esto y ya está ahora si nos quedó solo la calco muy bonita la calco en verde también todos los colores verdes son los más lindos de todos buenos señores cable por ahí miren qué bonito y ultra flexible y una hermosa y generosa llave tiene como pintura v muy bonita muy volviendo me gustó los los shakes se puede sacar la vibración sí señores se puede sacar todo bueno les voy contando de edad algo de data voy a pasar la data para este lado les voy contando un poquito nos dice vibra al ritmo de las luces señores espectacular sistema estéreo 7.1 para este hermoso vehicular que lo voy a liberar de acá y les cuento un poco de las especificaciones técnicas correcto el diámetro de altavoz 50 milímetros una impedancia de 32 ohms plataforma para pc aunque tenemos un puerto usb ustedes sabrán en qué quieren usarlo rango de frecuencias de de este hermoso regular de 20 ejercicios a 20 kilos hercios sensibilidad 115 decibeles estructura tipo cerrado no importa que acá sea con una mallita que cuento les cuento que es metálica es una mallita sola para embellecer que la verdad que está muy bonito así que bueno pero es cerrado circumaural a ver cómo vamos acá bueno les cuento que no me entran las orejas en la en la copa así que les diría que es más de apoye que es más de apoye que de perfecto es más de apoye que circumaural a mí no me entran muy bien las orejas lo que se hizo es cómodo y aísla muy bien al micrófono claro vos podés hacer lo que quieras con esto entonces te te se queda al lado al lado espectacular aparte lo sacas espectacular a ver presión hace una cierta presión pero te deja entrar y sacar los auriculares y espectacular me gustó muy cómodo y ya les cuento que aísla bastante bastante de afuera espectacular bueno no declara el peso pero les cuento que no es pesadito es lo siento bastante bien 300 y pico de gramos 400 gramos como casi todos en la copa no tenemos nada de control y está perfecto porque tenemos la llave que más gente material a bs y metal y tiene como acabados acá en cromado y la diarema es metálica con plásticos es una acero puesto en un coso de plástico así que señores no lo van a romper para nada porque este es el movimiento está muy bien la diarema es muy cómoda acá arriba muy cómoda esponjosa espectacular y las copas sí también podría traer un poquitín más anchos sí pero está bastante bien la verdad que está lindo tiene un muy buen orificio para las orejas muy muy bueno capaz que estaba entrando lo voy a probar de vuelta no yo siento que no ingresan a no si ahí sí ahí lo acomodas si no van a decir que sí como aural y no lo es ahí está ahí la acomodas y te ingresan en ya les digo no están acolchonados pero no les hace falta son muy cómodas está bastante bien acá por ahí se podría pedir un poquitín más esponjosas pero bueno esta es de esta de este material con espuma vico elástica con piel de este sintética la cual una sintética de muy linda calidad que más gente bueno exterior cuero nos dice sintético espuma interior bueno garantía de seis meses para este hermoso bichito y nos dice que en buenos altavoces como les dije hoy son de 50 pero con imanes de niodinio que no les dije el micrófono no se desmonta y no sabemos el diámetro pero asumo que debe ser 5 o 6 milímetros por acá y la punta 4 milímetros si alguien le interesa saber el diámetro del micrófono no se puede decir puede ser que sí y la iluminación señores con rainbow así que ya ya voy a conectar este hermoso bichazo la fincha no se ven chapada en oro se ve plateada común y corriente con un portito usb y todo el cable es de tela y tienes hermosa ficha así ya me saco esto y lo conecto para ver cómo se ve y ahora me hizo el día señores miren qué belleza bueno es muy bello y el micrófono se ilumina la punta a ver esperen porque quiero ver si muteando el micrófono y ahí lo van a ver ustedes se apaga no no se apaga lo lindo hubiese sido que se apague acá pero bueno tienen una muy linda luz verde que tenemos podemos cortar el sonido ahí podemos acá de acá sigue cuando quieren cortar la iluminación completa se corta también la del mic tiene varios modos no apagado y prendido y nada más espectacular que más que más les puedo contar bueno el usb 2.0 y el cable estrenzado con una longitud de dos metros el diámetro del cable es 3.3 y nos dice que el conector es en chapado no lo yo lo vi medio plateado pero por ahí este bueno nada más gente garantía seis meses les conté absolutamente todo de este lindo auricular y se ilumina hermosamente les cuento que tengo un montón de luz y así todo se ve muy muy lindo como lo veo la verdad que lo veo de buena calidad el plástico se ve bien se acomodan bien y son cómodos así que vamos a probarlo escuchando un poquito y vamos también a hacer una prueba del micrófono bueno señores por ahora me están escuchando por el hype pero les cuento que la ficha espectacular y tiene el control del volumen acá es muy chiquita en una rueda muy chiquita y de acá el resto pagan todo vibraciones la luz etcétera 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 gente muy bonito porque el micrófono podemos cancelar espectacular las luces las podemos apagar aprender espectacular gente suena muy bien por el rango de precio que tiene correcto tengamos en cuenta que andan por los red dragon por ahí los lamia todo bueno suena muy bien y espectacular después si van a pedir que suene como una auricula de 7 8 9 10 13 lucas no suena también suena bastante medios pero el sonido tiene algo espectacular suenan extremadamente fuertes señores fuertísimo y me encanta que la ficha sea usb porque es practiquísimo luego ves se revió todo sin ningún problema ahora 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 vamos a cambiar de micrófono ya porque ya automáticamente al prenderlo acá estamos haciendo la prueba automáticamente lo voy a pegar un poquitito lo voy a poner ahí que me parece a ver no tanto ahí ahí está que ahí veo que no parece que no se quema tanto prueba de micrófono directamente desde la pc con esto nada del hyper hexa y lo ven apagado bueno vamos a separar un poquito por si vemos si se quema y se quema bastante menos y lo voy a escuchar a ver en qué posición anduvo bien pero la cosa que señores estamos haciendo la prueba del micrófono de este hermoso auricular de bsg que bueno lo escucho y volvemos para las conclusiones generales bueno señores terminamos de verlo y les voy a contar un poquito todo como lo vi señores lo tengo ya hace un muy buen rato puesto y espectacular es muy cómodo es espectacular por ahí suena muy muy bien el micrófono ya lo vimos anda muy bien he escuchado auriculares muchísimo más caro con micrófonos horripilantes este no se escucha tan nítido como podemos pedirle a un cast de estos pero por una auricular de este precio re sobra lo probé en csgo lo probé en infor speed y se escucha fantástico me encantó las llaves un poquitín grandota puede ser pero si la llevan ahí y traten de esto de conectarlo para abajo así el cable les queda acá sobre el regazo digamos y no tienen ningún problema el auricular es muy cómodo ya les digo se lo acomodan bien y cero problema suena muy bien para gaming para juegos me encantó y suena muy muy bien el micrófono se van a hacer escuchar sin ningún problema además el auricular suena muy alto de volumen con lo cual está buenísimo bueno como comodidad de materiales lo veo fantástico así que y señores la luz es un plus muy bonito porque la verdad que te ven te ven te ven la luz acá te ven acá y la verdad que te hace un plus muy muy lindo así que señores nada si lo recomiendo por supuesto lo vi en la página de bsg es un auricular muy barato vaya a consultar el precio y está muy muy lindo dentro del sector que se ubica así que el auricular pasó todo la verdad que increíble cumple todas las especificaciones y las garantías de sumo computación nada hermosos señores se los recomiendo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, muchas gracias por ver el review, el unboxing y gracias a la gente de BSG también. Gente, en el muro de este canal tenemos el enlace a Paypal.me, a Sumo.ct, a Discord, a Instagram, Facebook, TikTok y todas las redes sociales. Gracias a los que colaboran por Paypal. Muchas gracias a los que los van a hacer. Y nada, nos vemos en próximos contenidos. ¡Chau! ¡Ew! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!